Y continuamos ahora en Asia con la información, en particular vamos a uno de los países más poblados del mundo. Estamos hablando de la India que sigue viendo violencia política en algunos de sus estados, como el caso de la Calle Mira. Un líder local del gobernante, Bajarit Iya Natagya Parti, el BJP del primer ministro indio, Narendra Modi, murió. Y dos civiles resultaron heridos en dos ataques insurgentes en la Calle Mira, administrada por la India, en vísperas de la fase 5 de las elecciones generales del país asiático. El representante del BJP fue tiroteado anoche en el distrito de Yopián y trasladado a un centro de salud donde sucumbió a sus heridas, dijeron responsables policiales. Media hora antes, insurgentes armados dispararon e hirieron a una pareja de turistas indios en el distrito de Anantag, tras lo que fueron evacuados a un hospital para recibir tratamiento. Estos ataques tienen lugar en el transcurso de las elecciones generales de la India, que suponen el primer ejercicio democrático de la Calle Mira, administrada por la India, desde que el gobierno del BJP acabó con su estatus de semiautonomía en 2019. El BJP no ha presentado ningún candidato en Calle Mira para los comicios que tienen lugar entre un fuerte dispositivo de seguridad en la región. Los ataques selectivos contra hindúes o trabajadores foráneos, sea cual sea su religión, aumentaron desde la retirada del estatus de semiautonomía a la Calle Mira. Pakistán disputa a la India, la soberanía de la región, desde la participación del subcontinente y por ella han librado tres guerras y otros enfrentamientos menores. ¡Gracias!